Si eres pobre, yo me guía la gente Si eres rico, te trata muy bien Amigo, se me refiere demasiado Porque es pobre, yo no quiero ser Amigo, se me refiere demasiado Hoy va a estar y le va a dar Como si le dicen ese enenario Por la cola que viene en su pecho Todo el mundo quiere en mi pecho Se acaba como su inflexión Y lo más que me refiere a mi cara de grado Ya lo ven por el signo de presión Y lo ven por el signo de presión Saludos a ti ¡Aquí! ¡Aquí! Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corbecho paseo tranquilo Por Tijuana y por la de San Juan Por los ángeles de San Francisco Y también por las vegas de bala Y también por las vegas de bala Cuando la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún problema En un corbecho No se siente el mismo error Siempre se va a estar ripando el derecho Por las leyes o por el padrón Y así que lo voy a ir ¡Suscríbete al canal!